Buenos días a todas y todos con la venia de mis compañeros que integran la honorable mesa directiva. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores y respetuosamente también saludo a toda la sociedad chapaneca que siempre está atenta a la vida política y jurídica de nuestro estado y a nuestros amigos, los medios de comunicación. Laido Vines Johnson, abogado y expresidente estadounidense, era un fiel creyente que un hombre sin un voto es un hombre sin protección. Desde esta máxima tribuna me permito replicar sus palabras porque personalmente también sostengo que la fuerza para cambiar a México no hay un arma más poderosa que la democracia, por lo que privar a una persona de su derecho al sufragio es atentar contra su condición de ciudadano y desprotegerlo. Tal como lo señala el artículo 35 de la Constitución Política Federal, es un derecho de la ciudadanía votar en las elecciones populares, así como también es un derecho asociarse individual y libremente para formar parte en forma pacífica de los asuntos políticos de nuestro país. Pero más allá de que efectivamente sea un derecho, es también una obligación moral y ciudadana el salir este domingo 2 de junio a nuestra casilla y emitir de manera pacífica y ordenada nuestro voto, que además es libre y secreto. Porque a través del voto los ciudadanos podemos hacernos escuchar. Todos los votos cuentan. Lo que no cuenta es el abstencionismo, pues al no emitir nuestro voto le hacemos más daño a la democracia que tanto nos ha costado fortalecer. Lamentablemente estamos pasando tiempos difíciles y es por lo anterior que desde esta tribuna exhorto tanto a las autoridades electorales como a las aquellas que están encargadas de la seguridad pública a redoblar esfuerzos para garantizar la protección y la paz en estas elecciones a celebrarse, a fin de que las ciudadanos y los ciudadanos podamos acudir con tranquilidad a ejercer nuestro derecho al voto, sin que por ello sean amedentrados, violentados o coaccionados. De las estrategias de seguridad depende que esta fiesta de la democracia se desarrolle de manera normal y con dos blancos. Celebro en gran manera que el gobernador haya declarado sesión permanente en la mesa de seguridad para garantizar una jornada electoral pacífica. De las y los mexicanos, de las y los chapanecos, depende que esto sea una justa histórica. Tenemos que hacernos escuchar en las personas y reflejar nuestra voluntad en los resultados. Salgamos todos y todas a votar este domingo.